Y desde que Israel ocupó la Franja de Gaza en 1967, y no la dejó sino hasta el desalojo de las colonias que dividían las ciudades gazatíes en dos. El año 2005 ha robado y falsificado los movimientos palestinos. La historia de la mano de nuestra colaboradora Basema El-Nagüeri, que nos cuenta todos los detalles. Veamos su reporte. Gaza por su ubicación geográfica está entre dos continentes, Asia y África. A lo largo de la historia han pasado por sus tierras civilizaciones como la griega, la bizantina, la rumana o la islámica. Todas han dejado sus huellas a través de monumentos que nacen bajo la blanca arena gazatí. En una excursión a Egipto, hace más de 30 años, Walid al-Aqad se quedó impresionado por la civilización faraónica y sus monumentos. A su vuelta a la franja de Gaza, decidió buscar los monumentos de las diversas civilizaciones palestinas. Comencé a comprar y a reunir las piezas arqueológicas, con dinero de mi bolsillo, del pan de mis hijos. Eso fue durante los dos años de la ocupación sionista en la franja. Y me encontré con que la ocupación estaba robando nuestros monumentos y nuestra historia. Y que es la prueba de nuestra existencia en esta tierra desde hace miles de años. Israel no solo robó los monumentos de la franja de Gaza, sino que los falsificó para apropiarse de ellos y mostrarlos como si esta tierra le perteneciera a él. Es lo que hasta hoy está haciendo en Cisjordania, especialmente en Jorujalén. Los camiones del ejército israelí durante los años de la ocupación de la franja de Gaza han trasladado muchas piezas arqueológicas. Como el suelo de mosaico que encontraron al oeste de la ciudad de Gaza y las columnas del primer monasterio en Palestina. El monasterio es en Hilario, al sur del Zairat. Hemos contactado a la UNESCO, pero hasta el momento no hemos logrado que las devuelva. La ocupación sionista no solo quiere robar la tierra y el futuro al pueblo palestino. También busca rebatirle su pasado y su existencia milionaria en su intento de borrar a Palestina del mapa.